Bueno, 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 ¿cómo estás? Aquí Edith Zambrano. Es un tema delicado, el tema delicado al que vamos a tocar por cuestiones de... Bueno, me preocupa hablar un poco de este tema, la verdad, porque puede afectar el video. Ya sabes que Google no acepta que hablemos de algunas cosas y que critiquemos a algunas personas. Hoy vamos a hablar de Soros y hay mucha teoría que yo sí creo en gran parte de eso, que Soros no es una muy buena persona, no es una muy buena persona. Con el tiempo me he dado esa idea en base a las donaciones que Soros ha hecho, en base a la agenda que está impulsando, en base a cómo se está alineando políticamente. Y mucha gente lo ha criticado, pero en muchos puntos se ha llegado un poquito a la parte de la conspiración. Pero en mi opinión personal, en lo que yo he visto de Soros en los últimos años, a través de las noticias, no me parece que sea una buena persona. Y Soros, pues para la gente que no lo conoce, creo que es cuido. Yo lo veo así, el antagonico, la persona al contrario de Warren Buffett. Que en Warren Buffett todo el mundo lo ve como una buena persona. Camista Soros también invierte, tiene un fondo de inversión. Y es como el Magneto de la película de los X-Men. Pero eso no me lo invité yo. Bueno, entonces, él nos hizo este tuit, el 15 de mayo, el día de hoy. Soros me recuerda a Magneto. Entonces, bueno, hay muchos tuits. Magneto es el güey cooler Magneto, mucho más bacano que Soros. Este tuit es importante. Dato curioso, las experiencias de Magneto durante el holocausto como de sobreviviente dieron forma a su perspectiva, así como su profundidad y empatía. Soros también sobrevivió al holocausto. Es atacado sin parar por sus buenas intenciones. Que algunos estadounidenses piensen que son malas simplemente porque no están de acuerdo con sus afiliaciones políticas. Y aquí salimos lo siguiente. Asume que son buenas intenciones, ellos no son. Sí, muchas veces de lo que hablan y también lo que hace Bill Gates es que utiliza gran parte de sus fundaciones diciendo que estoy donando mi dinero para ayudar a la XCY Fundación a través de mi fundación Melina Gates, etc. Pero muchas veces uno comienza a investigar y se da cuenta que esta gente muchas veces cuando hacen una donación es por algo, un interés en particular de ellos que pueden tener con esa donación y hacen un montón de cosas para que se vea bien. Asume que son buenas intenciones, ellos no son. Quieren erosionar el tejido mismo de la civilización. Soros odia a la humanidad. Es que locura, güey. Es muy loco, es muy loco, es muy loco que lo diga así. Y bueno, aquí tenemos las oros un montón, un montón de... Pero sí, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que he leído. Toca estudiar un poquito de noticias, toca estudiar... Es que hay mucha vaina que se puede pensar de que es como una sociedad noica, pero pues si uno comienza a ver noticias de este señor que es donde invierte y todo ese rollo. Bueno, y cómo utilizar la manera de... De supuestamente sus donaciones para ayudar a la gente, pero es impulsando una agenda política o más que todo pues de él mismo. Pero bueno, no nos vamos a meter por ahí. Entonces aquí está, él mismo hablando mal de Soros. Y aquí vemos esto que salió recientemente, lo publicó Business Insider. Es una noticia del 15 de mayo, o sea, el día de hoy. El fondo del inversionista multimillonario George Soros se deshizo de toda su participación en Tesla en el primer trimestre cobrando el reupte del fabricante de vehículos eléctricos. Se deshizo de todas sus posiciones de Tesla en el primer trimestre de este 2023. Imagínate, eso puede ser que hace dos meses vendió aproximadamente, tres meses, quién sabe, sin hacer buenos cálculos. Muy interesante esto. Muy interesante. George Soros había invertido en Tesla y ahora se deshizo de su capital. ¿Qué es lo que pasa? Desde el segundo trimestre del 2022, el fondo de Soros comenzó a invertir en Tesla acumulando 132.000 acciones en el año pasado en acciones de Tesla. Entonces las acciones de Tesla subieron un 68% en el primer trimestre de este año, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante. Acumuló 132.000 acciones de Tesla. También se deshizo, según entiendo, de Rivian. El fondo de Soros también recortó sus participaciones de startup de vehículos eléctricos, Rivian Automobil, o sea, vendió Rivian y otras acciones. Muy interesante la acción. Entonces, este señor vendió hace meses la acción de Tesla. Tesla tenía 132.000 acciones a finales del año pasado. Eso quiere decir que tenía una inversión, digamos que Tesla estaba apostando cuando vendió 200 dólares. Eso quiere decir que tenía aproximadamente 13 millones por 2, 26 millones invertidos en acciones de Tesla y las vendió absolutamente todas. Y bueno, es lo que es y tal. Y bueno, esto salió hoy. Y hoy salió esta noticia, este tuit de Elon Musk criticando a Soros. Muy interesante. Muy interesante. Pues no me parece como que muy adecuado Elon Musk de que pues hable así de Soros pues porque no hablaba antes de que se vendieran las posiciones de Tesla. Pero bueno, ya habló hoy y se dio a conocer la noticia también el día de hoy de que Soros vendió todas sus participaciones en la acción de Tesla. Me gustaría saber esta noticia, ¿hace cuánto salió? En hora. Porque, bueno, sí salió a las 4 de la mañana. O sea, 5 de la mañana. Entonces, sí afecta. La acción de Tesla, creo que... O sea, pues, ni subió ni bajó, ¿no? O sea, no la tuve muy presente hoy. No, pues, sí. Bajó un poquito. Eso sí, respecto al viernes. Pero bueno, ahí se mantuvo. No, pues, de hecho se mantuvo. Entonces aquí, de cierta manera, se están ya atacando un poquito. Soros vendiendo. Pero, pues, bueno, creo que compró un buen momento. Vendió un muy buen momento. Entonces, pues, es lo que es. Que si puede afectar a Tesla, bueno, pues, ya salió la noticia. Vende en el rumor. Compra en el rumor. Vende en la noticia. Ya salió la noticia. El rumor ya no está. Pero bueno. Estos dos están peleando. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes qué hacer si te gustó. Y clica en la descripción de este video. En el enlace de Telegram para comenzar a invertir en bolsa en tres pasos. Y también clica en el enlace de la membresía si quieres comenzar a invertir en bolsa. Bueno, pues, no comenzar, sino invertir a corto plazo y más avanzado. Que es nuestro entrenamiento más avanzado que tenemos. Si compras, pues, me escribes. Ahí nos va a aparecer tu correo electrónico. Y te tendría que contactar cuando pase uno o dos días. Para que hagas parte de nuestro grupo de WhatsApp. De, pues, inversión a corto plazo. Que es el más avanzado. En donde hablamos de acciones. Etcétera, etcétera. Que me interroga de conversar dos veces al mes. A través de un subgroupal. Nos vemos a la próxima. Me voy a dormir, muchachos. Chao, chao.